La Universidad Politécnica de Valencia y Fisabio pondrán en marcha una nueva unidad mixta de investigación para llevar a cabo estudios epidemiológicos mediante modelos matemáticos, según ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno de la UPV. Entre otras líneas desarrollará modelos de enfermedades infecciosas para estimar el impacto que sobre las mismas puede tener la aplicación de diferentes vacunas. Esta unidad viene a reforzar aún más las sinergias de la UPV con diferentes instituciones en múltiples campos de investigación. Hoy en día la investigación no entiende de barreras, de límites, de todo es interdisciplinar, todo requiere la colaboración de investigadores de unos sitios y de otros y también por supuesto compartir equipamientos científicos. El Consejo de Gobierno ha acordado por otro lado iniciar los trámites de dos másteres nuevos, el máster Erasmus Mundus en Ingeniería Textil y el máster Universitario en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica. Además se ha aprobado también la petición para la participación de la UPV en un máster interuniversitario en incendios forestales y la renovación del convenio que rige el máster Erasmus Mundus en mejora genética vegetal. Para nosotros significa actualizar la oferta formativa a nivel de máster, que es algo que hacemos todos los años en la revisión que por normativa tenemos que hacer de toda la oferta y la posibilidad de actualizar esa oferta a lo que la sociedad está demandando. Y se ha aprobado también la normativa reguladora del programa Generación Espontánea de la Universitat Politécnica de Valencia. De él han surgido ya equipos como el Hyperloop UPV, el Formula Student o UPV Ecomaratón. Con el acuerdo de hoy el programa se consolida como una de las señas de identidad de esta institución y de su compromiso con la formación integral de su alumnado.